J-H-C Ellos saben muy bien lo que estoy haciendo Lo que ando buscando y lo que andamos persiguiendo Y discúlpeme si lo ofendo A mí nadie me fuma, solo me estoy consumiendo Ellos saben muy bien lo que estoy haciendo Lo que ando buscando y lo que andamos persiguiendo Y discúlpeme si lo ofendo A mí nadie me fuma, solo me estoy consumiendo Ey, solo me estoy consumiendo Ey, solo me estoy consumiendo Me pego al trap, caigo en el clap Y escalando la montaña Los tenis Nike, mis homies high Y esa bicha que me extraña Sirena, muerte Aquí ya no existe la suerte A quien tú le das la confianza Te toma la pata y dedo pa' ponerte Y mis feelers van por todo Monterrey Con nenas lindas y con buena Mary Jane Todo mi damn, ey Gritando skirt, ey Y el fin de semana la pasamos muy bien, men Ey, la pasamos muy bien, men Ey, la pasamos muy bien, wey Total Street quiere mi trip Calle generando el money Buscando la suya yo puesto en lo mío Vamos bendecidos mi homie Vamos bendecidos mi homie Y siempre buscando el progreso Odiaba la fama pero ahora la quiero Viene de la mano de todos los pesos El único amor que conozco es a los míos De mi familia y los que caminan conmigo Quien sigue firme y quien no anda abriendo el hocico De que me crezco y toda esa mierda me explico Me tú dímelo, siéntelo Me llamo Michael pero dime neno Que a quemar ropa les tumbó el terreno Y tarde se dieron cuenta que era bueno Ey, dímelo, siéntelo Me llamo Michael pero dime neno Que a quemar ropa les tumbó el terreno Y tarde se dieron cuenta que era bueno, damn Tarde se dieron cuenta que era bueno, damn Tarde se dieron cuenta que era bueno, damn Ay, dímelo Gracias por ver el video.